va a dar automáticamente su punteo, entonces eso también va a hacer que ustedes obtengan de una manera más rápida su zona. Ya está habilitado, ahí donde está el cuestionario, ahí también está la guía para que no hayan confusiones en el sentido del espacio, de que se hubiera puesto un espacio solo para la guía y otro para el cuestionario, para que no haya ese tipo de confusiones. Entonces está en el mismo espacio. Esa es la actividad que tenemos para esta semana. La fecha, como les indicaba, es la misma, es el lunes, la última fecha para que ustedes lo puedan realizar. Muy bien, el tema que tenemos para el día de hoy es la fonología. Este tema, pues, en comunicación es bastante importante, dado a que estudian los sistemas de sonido de una lengua. Pero la fonología no se limita simplemente al español, sino que se utiliza en cualquier otro tipo de lengua. Podemos nosotros encontrar sistemas de sonido que pueden hacer que una lengua, pues, sea diferente o que tenga unos sonidos particulares que las lleguen a diferenciar de las demás. Este es nuestro tema del día de hoy. Si en algún momento tienen alguna duda, no se preocupen, pueden plantearlo. Y vamos a tratar aquí de darles respuesta. La fonología, como les mencionaba, estudia este sistema de signos de la lengua en general y de cada lengua en particular. Acá se va a estudiar también las sílabas, por ejemplo, la entonación, la acentuación, etcétera, a un nivel abstracto o mental también, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos dicen una palabra, nosotros imaginamos literalmente la palabra en nuestra mente. Nosotros ya sabemos cómo se escribe esa palabra. Y es impresionante cómo el ser humano puede llegar a tener este sistema tan complejo de aprender una lengua y de también saber aplicarla, saber leerla, saber escribirla. Y también que nosotros sepamos cuáles son las reglas que rigen nuestro sistema de lengua. Al igual que en cualquier otro idioma, existe la fonología. Y este sistema de lenguas, este sistema nos va a ayudar de sonidos o de reglas, nos va a ayudar a poder comprenderla y utilizarla de una manera correcta. Ese sistema también lo podemos llamar nivel fonológico. Se complementa con los niveles morfológico. La morfología es más que todo la estructura interna que tienen las palabras. El sintáctico o el nivel sintáctico se refiere a la interacción entre las palabras. Y el nivel semántico o léxico se refiere a los significados que tienen estas palabras. El número de sonidos o articulatoriamente diferentes. Es decir, que cada sonido que nosotros utilizamos es diferente. Y de una misma lengua, pues puede ser bastante elevado el número de sonidos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, una S, no sé si ustedes se recuerdan, y si cursaron preprimaria, párvulos o kinder, cuando uno empieza a conocer las consonantes, no nos enseñan que esta es la S. Nos dicen, ah, esta es la letra S. Solo nos dicen el sonido para que a los niños se les haga de una manera más fácil comprender el sonido de esa letra. Entonces, de igual forma, acá es donde se va formando que nosotros conozcamos cada sonido que tiene cada consonante, cada vocal. Entonces, si ustedes se recuerdan, van a estar de acuerdo conmigo en que se empieza diciéndoles los sonidos. También puede tener un mayor grado o menor grado de sonoridad según aparezca ante la onda sonora. Por ejemplo, como sucede en algunos tipos de palabras o en algunos tipos de conjugaciones que ya se hacen. Por ejemplo, C, cuando ya la unimos con una vocal, ya no tiene otra vez la misma intensidad. Igualmente, una K se articula generando una oclusión más adelante o más atrás de la cavidad oral. Según la vocal siguiente, como puede ser, diga, acá lo que nos dice de la consonante K es que puede ser diferentes sonidos si la colocamos con una vocal diferente. Por ejemplo, con la A va a ser K, con la E va a ser Q, Q, por ejemplo. Entonces, vamos a ir dándole ahí un sentido diferente o un sonido diferente a esta consonante. Esas diferencias que parecen bastante sutiles o bastante pequeñas son bastante importantes en el estudio de la fonología y también son bastante relevantes en este nivel de estudio, ya que son articulaciones secundarias, automáticas y no permiten distinguir una palabra de la otra. Si nosotros pronunciamos mal una palabra o una letra, por ejemplo, puede que nuestro mensaje o lo que querramos decir no se dé de la manera adecuada. Aunque la diferencia entre sonido de la K, por ejemplo, de quitar, pero acá usamos Q, entonces no se va a pronunciar de la misma forma. Más si lo vamos a escribir de esta manera, si no escribimos quitar de la forma correcta y lo escribimos así como esta aparece acá, no vamos a, no se va a obtener el mensaje de la manera adecuada. Por ejemplo, la forma correcta es esta que está acá, pero si nosotros la escribimos a como aparece acá, no vamos a obtener una respuesta o nuestro mensaje no se va a entender de la misma forma. Yo recuerdo que antes cuando empezó todo esto de las redes sociales y se utilizaban muchas abreviaturas para escribir y a veces se mandaba solo esto. A ver, ¿quién sabe qué significa una F, una L y una N? Creo que es. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Alguien sabe? ¿No saben qué significa la F, la L y la N? No, señor. No, nunca lo utilizaron. Muy bien. Esto a veces se utilizaba para decir feliz noche. Ese era el mensaje que se les va a decir feliz noche. Se usaba una L, una F, perdón, una L y una N. Se dan cuenta del mensaje. Si yo les escribo así, no me hubieran entendido, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia. Porque si lo leemos, mucho menos dice una, no podemos ni pronunciar una palabra porque son solo consonantes. Es ahí cuando entra la fonología que va a estudiar estos sonidos y que va a ser también, si seguimos las reglas de la manera adecuada, que nuestro mensaje pues pueda ser bastante comprensible y que no se lleguen a tener confusiones. Acá tenemos estas dos palabras que se escriben de manera diferente, que es quitar con Q y quitar con K. El sonido de la K de catar no hace tanta diferencia. Por ejemplo, acá en C y K no es tan relevante, sino con otras como la P. Si confundimos la P con la Q, ahí sí ya hay una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos pintar y colocamos, por ejemplo, quitar. Ya con la Q y la U, ya se genera bastante diferencia en una palabra porque ya significa algo diferente y ya se crea una palabra totalmente diferente. Se denomina pares mínimos aquellas palabras que significan cosas distintas, pero difieren de una u de otra forma en tan solo un sonido. Vamos a llamar estas palabras pares mínimos. A todas aquellas palabras que se pronuncian casi igual y que simplemente por una consonante no significan lo mismo. Por ejemplo, acá casa y taza, si nos damos cuenta acá solo se varía la C y la T, pero lo demás es todo igual. A eso se le llama pares mínimos. La existencia de estos pares mínimos en un principio general era la, daba a pie a que se pudiera identificar el inventario fonológico de una lengua, es decir, que se empezara a conocer cuáles eran los sonidos articulatorios y algunas reglas que tenía una lengua. En su forma fuerte, si existen dos pares mínimos que difieren en un sonido segmental, implica que estos dos sonidos segmentales son realizaciones de fonemas diferentes, es decir, que el fonema que se está utilizando es totalmente diferente porque el significado de sí es diferente. Si existen dos pares mínimos que difieren en un sonido segmental, implica que las representaciones subyacentes en fonemas deben ser diferentes. Si, por ejemplo, casa y taza, nos damos cuenta que son pares mínimos y que se diferencian totalmente, por supuesto, el significado de casa no es el mismo que de una casa, ahora todos tienen un significado totalmente diferente y es de ahí donde nació el sistema fonológico, el nivel fonológico y la fonología en general. El sistema fonológico de una lengua está formado por el inventario de fonemas y un conjunto de reglas de aplicación automática que da la pronunciación de cada cadena admisible de fonemas. Eso es lo que conforma un sistema fonológico. La fonología va a estudiar todo este conjunto, todo este sistema de sonidos. El sistema fonológico ya tiene un inventario de fonemas, es decir, de todo aquello que conforme una lengua, las consonantes, vocales, y todo esto que hace que esta lengua pueda existir. Debe tenerse presente que el sistema fonológico puede admitir diversas representaciones. Un inventario pequeño, puede ser que haya un pequeño abecedario, por ejemplo, porque no todos los abecedarios tienen la misma extensión y pueden ser muchísimas más reglas. Un inventario más grande con menos reglas. Por ejemplo, podemos analizar el inglés, véase los ejemplos de los diferentes análisis con las vocales en el inglés que se van utilizando de diferente forma. Por ejemplo, en el quiche, el abecedario es totalmente diferente. Se tienen algunos otros signos que no se utilizan en el español. Por ejemplo, esta... No tengo el nombre ahorita a la mano de esta como... Si ustedes lo saben, me lo anoto de acá en el chat, de esta coma que se les escribe a ciertas consonantes, ¿verdad? Más que todo, creo que a la K y a la Q se les pone como una comita en la parte de arriba. Eso hace que esa pronunciación sea diferente a otras, a las de otras palabras que no la llevan, porque se hace como una entonación diferente y hace que la palabra tenga un significado totalmente diferente. Por ejemplo, la palabra en español, dedo, con la aplicación de las reglas, debe ser dedo, como esta aparece acá, ¿verdad? Donde la primera D se articula como oclusiva y la segunda D como aproximante. La fonología vista según el enfoque formal es el estudio de los sistemas fonológicos. Acá ya nos da... Por ejemplo, acá está escrita con las dos mayúsculas, pero debería estar también la segunda de manera minúscula para que pueda ser comprensible la palabra. Otro hecho que debe tenerse en cuenta es lo de los mismos sonidos segmentales. Entonces, pueden estar asignados a fonemas diferentes. Así, los afonos como P y B son unidades contrastantes en español. Vaso y paso, por ejemplo, que también son pares mínimos, si nos damos cuenta. Aso es lo mismo, se escribe de la misma forma, pero la V y la P son las que van a cambiar el significado. Esto más que todo se da en el español. Se dan este tipo de pares mínimos, por ejemplo. No se da tanto en otros idiomas. Por ejemplo, nos dice acá en el chino o en el mandarín, no se dan tanto este tipo de confusiones. En el español se consideran fonemas diferentes, pero en el chino o en el mandarín se usan con proposiciones de aspiración más que de sonoridad. Entre las consonantes labiales, solo con dos realizaciones posibles del mismo fonema labial no aspirado. Es decir, que en el chino o mandarín no se toma con tanta severidad esta diferencia, sino que puede ser simplemente como la utilización de otra consonante que pueda ser o que suene igual. Pero acá en el español sí nos da, es bastante relevante dado que el significado cambia totalmente. Un fonema no es solo un sonido, sino que es un constructor mental. ¿Por qué nosotros ya tenemos la intuición o la idea de a qué se refiere prácticamente cada palabra, cada consonante y cada vocal que conocemos de nuestra lengua? Cada fonema es una clase de equivalencia de sonidos, caracterizada por una especificación incompleta de rasgos fonéticos, acústicos y articulatorios. Y nosotros ya conocemos nuestro abecedario, ya tenemos prácticamente en nuestra mente todas estas consonantes y vocales que nos van a ayudar a poder formar palabras, formar sílabas y poder utilizarlas al momento de que querramos expresar algún tipo de lenguaje. La pronunciación concreta de un fonema dependerá de la posición en la palabra o el contexto fonético. ¿Qué determinará los otros rasgos fonéticos relevantes para poder realizar una especificación articulatoria completa? Cada consonante va a sonar diferente dependiendo de la palabra que nosotros querramos pronunciar. En el español tenemos un fonema, por ejemplo, la B, es un fonema que tiene un rasgo consonántico, no nasal, porque por eso se le llama este... A veces cuando estamos en primaria le llamamos la B labial porque tiene un consonántico labial y sonoro que puede pronunciarse como oclusiva o del principio de la palabra o como aproximante entre vocales. Pero el fonema mismo B no podemos decir que sea oclusivo o aproximante, es decir que a veces no se le puede dar una definición en sí a este tipo de fonema, ¿verdad? Porque acá nos da algo que dice que no es nasal, es decir, no utilizamos la nariz para poder decir la palabra. Es decir, si nos ponemos la nariz podemos decir B totalmente. Pero es la B labial por cómo la vamos pronunciando y que tiene este consonántico sonoro y que puede pronunciarse tanto al principio de una palabra como también puede pronunciarse entre vocales. Por eso existe... Cuando se puede... ¿Cómo se le llama? Conjugar con otra consonante. Entonces también eso la hace que no tenga una distinción clara sino que puede utilizarse de ambas formas. Por tanto, un fonema subespecificado respecto a los rasgos en todas las lenguas la mayoría de los fonemas están subespecificados. Es decir, que cada fonema, cada letra, cada consonante tiene una especificación. Algunos de los rasgos fonéticos importantes para distinguir los fonemas son los siguientes. Estos rasgos nos van a poder ayudar también a ver y a distinguir ciertos fonemas no solo de español sino que también de otros idiomas. El primero es la consonanticidad. Está complicada la palabra pero es por lo mismo de la complejidad que tiene el nivel fonológico. La consonanticidad en español las vocales tienen un rasgo y la silabicidad cualquier fonema que actúa como núcleo sibálico. Por acá la consonanticidad nos habla prácticamente de todas aquellas consonantes que tienen este rasgo de acompañar a las vocales y la silabicidad pues es cualquier fonema que actúa como un núcleo sibálico es decir, el núcleo de una sílaba. Si la sílaba no tiene una vocal pues no la podemos llamar sílaba. Siempre tiene que tener una vocal. Entonces, esos son dos aspectos que debemos considerar para identificar un fonema. La sonoranticidad las vocales y las consonantes no obstruyen y tienen rasgos. Los sonidos que tienen cada uno de ellos pues también son particulares y son los que los van a distinguir. La sonoridad y aspiración es cuando el sonido se produce una cierta vibración en las cuerdas vocales. Este sonido es sonoro sin embargo, cuando esta vibración no se produce el sonido resultante es a fondo. Acá podemos, por ejemplo, la R que es una consonante que se pronuncia de manera diferente a otras y genera un sonido que es bastante particular. Cuando no hemos aprendido a decir la R las palabras suenan de manera diferente y ya se resulta en un sonido a fondo. Es decir, que no podemos decir a totalidad ese sonido. Entonces, a esto se le conoce como un sonido a fondo. Eso más nos sucede, de verdad, a veces cuando estamos en primaria o a veces cuando decimos algo muy rápido que no tenemos el cuidado de poder pronunciar o de dar el sonido de cada palabra de manera correcta. Las lenguas romances presentan contrastes de sonoridad pero no lo presentan por ejemplo el chino, el mandarín y otras lenguas autóctonas de América. Es decir, que pueden haber confusiones en ciertos tipos de sonido o contrastes, diferencias, pero no se va a presentar en todas las lenguas. Inclusive en lenguas muy autóctonas o muy nativas tampoco se pueden presentar este tipo de contrastes. El modo de articulación nos habla de los principales modos en que articulamos o que se dividen los sonidos, ya sea oclusivas, frincativas, aproximantes o africadas. A eso lo vamos a ir conociendo nosotros más adelante. Punto, lugar de articulación. La lista de puntos de articulación sonánticos usados en las lenguas naturales conocidas incluyen los puntos de articulación primarios que son consonante labial, coronal, paletal, velar, ugular, laringeo o glotal. Entonces, acá vamos a ir viendo nosotros que cada una de ellas se pronuncia de manera diferente. Por ejemplo, lo que hablábamos de la B labial se pronuncia diferente a la V. También cuando nosotros colocamos, cuando utilizamos nosotros la G, por ejemplo, simplemente la G acompañada de otra vocal E, I o la O se va a pronunciar de una manera. Pero cuando la utilizamos con la G, la U y la E y la I, por ejemplo, es otra manera de poder pronunciar. A eso es a lo que se refiere este punto de articulación. O igual cuando les colocamos algún tipo de tilde, también eso va a influir. Cada uno de estos puntos primarios distingue varias articulaciones secundarias, específicamente las tres categorías. El sistema más comúnmente usado para poder realizar una transcripción fonética es el propuesto por la Asociación Internacional de Fonética que tiene las siglas AFI. Este creó en 1886 un alfabeto fonético que es internacional, es decir, que se puede utilizar en cualquier país, en el cual se estenderalizaron o se determinaron ciertos símbolos gráficos mediante los que se pueden describir la pronunciación de cualquier lengua humana y para que para este también ha sido se ha ido incluyendo ciertas mejoras o modificándose de forma sucesiva para poder brindar también algo que sea bastante global y que se pueda utilizar en cualquier país. antes de seguir me gustaría saber si no hay dudas. No señor. No señor. Muy bien, gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias. Sigo de la misma forma, el sistema consta de un conjunto básico, ya sean todos estos signos que nosotros vayamos a utilizar mediante signos diacríticos, por ejemplo, que dan lugar a que se puedan hacer varias combinaciones dentro de los fonemas y que representan un gran número de sutilezas articulatorias, es decir, que la fonología pues va a estudiar todo esto que estamos viendo a continuación, estas variantes que pueden haber en ciertas palabras que pueden casi sonar igual pero que por una consonante no es lo mismo y su significado automáticamente cambia, así como estas combinaciones que nosotros vamos haciendo con consonante, con una sílaba y que también puede verse afectado por los signos diacríticos, tildes, acentos y que eso también forma parte de la fonología. En la fonología al ser un nivel de representación de las lenguas más, es un poco más abstracto que las lenguas se vienen usando como un sistema de transcripción más variados. La fonología lo presenta como algo que nosotros conocemos y lo tenemos ya como un constructor mental donde nosotros ya identificamos cuál es nuestro abecedario, cómo se, cuando nos dicen una palabra nosotros ya sabemos cómo se escribe esta palabra, ¿verdad? Por la capacidad que tiene el ser humano de poder hacer estas asimilaciones. También podríamos presentar los fonemas de una lengua por números, ya sea por símbolos abstractos o cualquier sistema finito de grafemas, aunque en el uso práctico tienden a tomarse símbolos similares a los usados para la transcripción fonética. La fonología también puede investigar inclusive lo que hablábamos en el miemestre pasado de los grifos, por ejemplo, ¿verdad? Que era un idioma o puede ser una forma de comunicación que se utilizaba en la antigüedad que era como las personas pues podían dejar evidencia o podían dejar marcado algunas situaciones pues que vivían o podían dejar también dado algún mensaje que podía traspasar generación tras generación. La lengua de señas también puede ser un componente fonológico que es abstracto porque de la misma forma se cuenta con ciertos fonemas que van a ayudar a transmitir ese mensaje. Existe un tipo de fonética que se llama fonética experimental. Esta en específico va a estudiar las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla reuniendo y cuantificando los datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado. La fonética experimental pues ya se va a basar en cómo se van pronunciando las palabras de forma física o ya no tanto en cómo las escribimos sino en cómo las pronunciamos y en cómo viajan también a través de las ondas sonoras. A eso hace referencia la fonética experimental. Utilice instrumentos por ejemplo bastante más complejos porque van a investigar por ejemplo cómo viajan en las ondas sonoras el espectrófago en la sometro por ejemplo que les van a ayudar o que van a mostrar bien cómo son las ondas sonoras del habla que son provenientes de la boca o de la nariz o de la laringe ya descompuestas o también de las distintas zonas del paladar donde la lengua digamos donde la lengua a veces tiene que apoyarse para poder brindar cierto sonido también esta lo va a estudiar la fonética experimental va a ser la encargada de poder darle respuesta a esas preguntas el conjunto de los datos analizados al poder medir un sonido depende únicamente de esta precisión que se tengan en los instrumentos para que así se puedan dar conocimientos que sean bastante específicos y bastante prácticos en los estudios experimentales de aparte del habla y de varios informes se utilizan medios estadísticos para poder establecer tendencias generales de la naturaleza de los sonidos es decir también de manera global o de manera general cómo se utiliza tal sonido cómo articulan las personas tal sonido por ejemplo también se puede ir presentando a través de estos estudios experimentales también la existencia de formantes está relacionada con el hecho de que dichos sonidos son hechos por las ondas sonoras acá se puede llegar a formar algún tipo de variedad de sonidos o también en especial con las vocales que están constituidos por combinaciones y algunas que se utilizan con poca frecuencia la base pues es que se va a estudiar cómo viajan estos sonidos a través de las ondas sonoras de dónde nace el sonido hablando ya de nuestro aparato fonador que es quien produce los diferentes sonidos del habla esto es lo que va a investigar la fonética experimental un conjunto de sonidos a fonos o fonéticamente distintos de una lengua puede ser muy amplio los fonemas también están configurados por unidades mínimas que los van a diferenciar entre sí y son llamados rasgos distintivos por ejemplo la P no es igual que la B la P no es igual que la Q por ejemplo la G no es igual que la Q estos son los rasgos que van a poder distinguir a ciertos fonemas y que van a hacer también que al momento de utilizarlo sea más práctico para nosotros a veces cometemos pues los errores con la B y con la V por ejemplo porque tienen el mismo sonido entonces ahí puede generarse algún tipo de confusión pero con el tiempo conforme vamos nosotros también aprendiendo un poco más sobre la sobre las reglas que existen para poder ya sea pronunciarlos o redactarlos también se nos va a ir facilitando bastante la forma y vamos a poder ir identificando de mejor manera qué letras se escribe qué palabras se escriben con B cuáles con V y así con aquellas consonantes que nos causen algún tipo de confusión a eso se dedica también la fonología de poder distinguir estas unidades que parecen mínimas pero que a veces para nosotros pues tienen bastante bastante influencia o que son relevantes para nosotros también el fonema es un concepto como les mencionaba mental el fono es descriptible en términos de fonética articulatoria y acústica y la escritura es un sistema convencional para representar el nivel fonológico es decir tanto la articulación la pronunciación de las palabras como la escritura van a ser el sistema que va a utilizar la fonología para poder describir el nivel fonológico o los aspectos que se quiere investigar la escritura que también es basada generalmente en grafemas o en letras generalmente no es una presentación en la que cada grafema corresponda a un fonema es decir que puede ir variando la lengua del español actualmente al fonema B que es una consonante bilabial pues que es sonora también pero el fonema V que es el que está acá que corresponde a una consonante biodental porque aquí para pronunciar la V utilizamos más los dientes para poder apoyar la lengua y no como en la otra B entonces ahí esta es la la ventaja que tiene la fonética que se va a basar en el sonido y que eso va a hacer que al momento de realizar o utilizarlas en la escritura pues se nos pueda facilitar la utilización de este tipo de consonantes o de este tipo de letras muy bien no sé si hay dudas o preguntas no señor no hay dudas ni preguntas muy bien si no tenemos dudas ni preguntas solo de forma rápida les voy a mencionar quienes son los que ya tengo acá en la